hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial sobre el manejo de pantalla jos nuestro lector de pantalla que por medio de la voz nos verbaliza todo lo que sale en nuestros monitores de las computadoras y con ellos podemos realizar muchísimas cosas que aquí con nuestros tutoriales vamos a mostrarles seguimos mostrándole hoy vamos a hablar sobre el acceso y manejo del correo electrónico una herramienta que siempre es utilizada aunque pues ahora ya es todo instantáneo por el whatsapp pero el correo electrónico siempre está allí siempre nos va a servir para enviar nuestros informes recibir instrucciones enviar correos recibir correos etcétera y vamos a aprender cómo con jos podemos acceder a nuestro correo electrónico estos tutoriales son apoyados por la biblioteca departamental la gobernación del valle del cauca en el marco de la oferta digital de los servicios bibliotecarios de la sala helen keller así que bienvenidos una vez más y empezamos bueno nosotros como ya sabemos cómo acceder a internet ya sabemos cómo con qué comandos podemos navegar en una página mucho más rápido así que ya podemos entrar lo que es un correo electrónico bueno el correo electrónico es una cuenta de usuario que podemos abrir en cualquiera de los servidores existen en el mundo donde esa cuenta nos permite enviar y recibir correos mensajes de texto mensajes con multimedia mensajes de en fin enviar adjuntos archivos adjuntos mucha información se maneja a través del correo electrónico servidores como tenemos gmail tenemos páginas de gmail hotmail por ahí no sé si está todavía calis cali el yahoo.es o yahoo.com en fin hay muchos servidores donde nosotros podemos tener nuestra cuenta de usuario hay empresas que tienen su propio servidor y su propio dominio y también los tienen sobre todo las empresas tienen sus correos corporativos por ejemplo nuestra biblioteca su correo su dominio es arroba bibliovalle.com con el nombre del funcionario las alcaldías las gobernaciones también tienen ese proceso hoy 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 vamos a a manejar un correo un servidor una página de correo electrónico que es muy muy sencillo muy fácil muy accesible sí y que también las personas los maestros que nos escuchan maestros de apoyo instructores pueden terminar ayudar a crear la cuenta a su estudiante hoy vamos a manejar gmail casi el 90 por ciento de las de los pasos que vamos a hacer ahorita se hacen en cualquiera de estas páginas de correo electrónico hay algunos cambios muy poquitos pero si la mayoría son se realizan en estas páginas y obviamente el navegador que utilicen como ya lo vimos que hay varios también son los mismos pasos pero se les recomiendo se les sugiere a todos que abramos una cuenta en gmail es un correo muy accesible correo muy completo no estamos diciendo que los demás no lo sean solo que gmail es un poquito más un poquito más no muchísimo más accesible bueno entonces para empezar tenemos que tener un correo electrónico vamos a hacer este paso para los que no tienen el correo creado para indicarles cómo se crea el correo electrónico entonces como primera medida ya saben que para ir a la internet o internet mucho más rápido con el comando windows r ejecutar diálogo escriba el nombre del programa carpeta documento recurso de internet que desea abrir con windows abrir campo y ahí ya nos habla de que abramos el correo entonces vamos a abrir gmail vamos a ponerles carácter para que él carácter y palabras carácter y palabras carácter y palabras carácter y palabras para que el yo les verbalice dobre u w w w w w w punto g m a i l ahí nos equivocamos muy bien www.gmail.com y aquí él nos bueno aquí nos abrió de una vez mi correo electrónico predeterminado pero entonces vamos a cerrarlo ya todo eso lo vamos a cerrar bueno una nota se recomienda cuando estemos utilizando computadores de una entidad pública como nuestra biblioteca o un café internet siempre se recomienda que cuando terminemos sección en nuestro correo electrónico lo cerremos por seguridad bueno entonces como no como mi correo estaba allí predeterminado entonces nos abrió mi correo porque es mi computadora personal que eso suele pasar pero si lo abrimos en una entidad pública o en un computador nuevo nos va a abrir la página de gmail con esta información gmail automáticamente almacena las cuentas las cuentas que hayan trabajado desde ese computador ¿no? pues aquí encontramos el mío enlace Lucia Joana García Quiñones enlace María Moscoso moscoso cuadrado arroba otra que ha estado estudiando aquí enlace Juan Pablo Soto García de mi hijo enlace usar otra cuenta y allí ya nos envía a utilizar otra cuenta enlace usar otra cuenta que si usted no está en ese listado usando computador personal de alguien o en la entidad de donde lo abre no está entonces enlace quitar una cuenta debe utilizar enlace usar otra cuenta aquí para acceder al correo pero como vamos a crear uno nuevo enlace fin de lista cambiar de idioma fin de enlace quitar una cuenta enlace usar otra cuenta entramos allí mismo en usar otra cuenta enter lista con seis elementos usar otra cuenta enlace correo electrón damos enter y aquí recuerden el formulario que suena así siempre nos indica que allí vamos a escribir los datos si ya tenemos la cuenta pero todavía no correo electrónico o teléfono ya tenemos lo omitimos olvidaste esta no es tu computadora un enlace más imposible crear cuenta botón de menú contraído menú y encontramos aquí crear cuenta botón de menú contraído menú crear cuenta entonces esos botones contraídos crear cuenta botón de menú contraído menú los podemos abrir con la barra espaciadora o con el enter crear cuenta botón de menú menú de contexto para administrar mi negocio y nos salen dos opciones esto es nuevo de gmail no antes solo salía una opción y ya ahora ya nos da las dos opciones de para mí para administrar mi negocio dos de dos para administrar mi negocio para mí uno de dos para mí para administrar mi negocio pues me imagino que es para los que desean abrir un un correo corporativo de un negocio o empresa o microempresa que tengan y el para mí para mí uno de dos es el personal el que vamos a crear por primera vez ahí damos enter enter cerrando menú mayor crear tu cuenta de doble doble nombre cuadro de edición y aquí nos despliega gmail el formulario para registrarnos para abrir el correo nombre irakbayo entonces todo común y corriente nombre nombre en blanco cuadro de edición entonces aquí en blanco cuadro de edición escribimos el nombre de usted obviamente apellido cuadro de edición con tabulador navegamos entre los cuadros de edición para que sea un poco más rápido aunque lo podemos hacer por flechas pero nos demoramos unos dos segunditos más entonces con tabulador lo podemos hacer mejor ahí está mi apellido nombre de usuario cuadro de edición SJ9453600 aquí resulta que es el nombre de usuario aquí es donde tenemos que poner nuestro nombre de usuario como queramos que gmail nos reconozca o como queramos nosotros abrir el correo electrónico entonces allí donde viene pues la combinación su apodo o su nombre completo y un número bueno como lo quieran hacer yo por ejemplo vamos a poner un nombre en una banda que yo uso mucho que me gusta mucho vamos a poner para que hable para que verbalice de los caracteres C A M B E R I E E C Cranberries y pongamos un numerito 0 9 1 7 la fecha de mi cumpleaños a veces pasa mucho que uno crea un usuario en ese bueno ese pero gmail a veces dice wow ya está ya está creado entonces nos manda unas opciones ya usted verá si la escoge o cambia simple y llanamente el usuario hasta que usted quiera que sea el único sino pues escoge las opciones que le mande gmail entonces ahí está Cranberry 0 9 1 7 ese va a ser mi correo no vamos a poner arroba gmail porque por defecto ya lo pone crear tu cuenta de doble doble s 8 millones 300 ahí ya hemos tabulador vamos a ver que nos dice nombre de usuario cuadro puedes usar letras números y siglos de puntuación esa es una recomendación las recomendaciones de gmail puedes usar letras números y siglos de puntuación disponible ah miren lo que sale acá puedes usar letras números y siglos de puntuación disponible disponible o sea que ese usuario esa cuenta de usuario que vamos a crear si está disponible o sea cranberry 0 9 17 está disponible lista de un elemento disponible si lista de 8 millones 366 687 botón fin de lista contraseña fin de 8 millones 366 lista de un elemento disponible si no estuviera disponible aquí lista de un disponible nos saldrá una listica de los usuarios parecidos o los usuarios o el usuario que yo cree pero con otro con algún número o si con algo diferente entonces si yo quisiera conservar ese nombre de usuario pues lo escogería y si no pues borro y vuelvo y creo otro pero aquí me dice lista disponible disponible lista de un S8 millones 366 687 botón bueno eso es un número que envía email sigamos la contraseña bueno ahí está eso es vital donde tenemos que siempre estar muy 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 concentrados en poner nuestra contraseña para que así no nos vaya a pasar de que ay cuando lo creamos y como yo creé la contraseña ay nos nos enredemos entonces yo voy a crearla vamos gmail tiene una opción a ver cursor virtual usa 8 o más caracteres con una combinación de letras números y símbolos esas son las características de la contraseña que nos pide gmail confirmación cuadro de edición de contraseña cursor virtual mostrar contraseña botón aquí está siguiente botón mostrar contraseña botón esta es una opción donde ustedes le pueden dar dar mostrar contraseña botón barra espaciadora mostrar contraseña botón para que para que cuando escribamos como el josh a ver ensayemos un momentito mostrar contraseña mostrar contraseña botón aquí confirmación contraseña 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 vamos a escribirla desactivado caracteres palabras carácter y palabra vamos a escribirla allí entonces escuchen asterisco 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 así la verbaliza el josh asteriscos y en la pantalla también salen los asteriscos eso es una seguridad no aquí confirmación cuadro de confirmación escribimos asterisco 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 ahí está bueno pero resulta que de pronto no sé el teclado no es el nuestro de pronto pensamos que se nos fue una letra mal sí o sea muchas cosas pueden pasar entonces gmail nos brinda la opción de mostrarla aquí damos barra escaseña y aquí ya podemos verificar la contraseña si las dos la escribimos bien escuchemos contraseña cuadro de edición juan paso cero nueve uno siete muy bien y viene la confirmación confirmación cuadro de edición juan paso cero nueve uno siete muy bien bueno a mí se me quedó bien ahí está mi contraseña cuadro de edición juan paso cero nueve gracias a que la puedo visualizar con esta opción que tiene pero ah bueno pero entonces si la queremos hacer un cambio si queremos hacer un cambio en blanco 7 1 9 0 0 no hay 17 sino 0 1 28 pero escuchen que con esa opción que tiene de mostrar la contraseña nos van a verbalizar lo que escribamos entonces ya es cuestión de ustedes como lo quieren hacer si mostrando la contraseña o ocultándola si pero como eso es personal como eso es de ustedes para que no haya equivocaciones y de pronto está inseguro para escribirla para escribirla así como la dice ellos empezando con sus asteriscos entonces pueden activar la opción de mostrar la contraseña bueno 0 1 ocultar contraseña botón ah bueno espere que confirmación cuadro como la cambié tengo que cambiarla en el segundo cuadro en blanco 0 1 2 8 muy bien 0 1 2 8 en blanco en paso 0 1 2 8 aquí está contraseña juan paso 0 1 2 8 aquí si quiero la culto no mostrar contraseña listo miren confirmación cuadro de asterisco 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 ya no me la hice mostrar contraseña siguiente botón enlace acceder a tu cuenta en su lugar ya aquí vamos siguiente cambiar de idioma elemento de lista español latinoamérica 11 de 71 número de cursor virtual número de teléfono selecciona un país y aquí cranberry 0917 nivel de crear tu cuenta gmail nos muestra esta página encabezado un bienvenido a google donde dice bienvenido a google cranberry 0917 arroba y ahí está el correo selecciona un país selecciona un país número de teléfono opcional número de teléfono opcional cuadro de edición y aquí ya ponemos nuestro número donde gmail nos envía un código para confirmar este correo usaremos tu número como medida de seguridad nadie podrá verlo dirección de correo de recuperación opcional en blanco cuadro de edición director virtual aquí ponemos la dirección de correo si se nos olvida la contraseña para recuperarlo un correo no sé de alguien en confianza o si tenemos otra cuenta alternativa la usaremos para proteger tu cuenta ahí nos dice gmail en blanco cuadro de edición día cuadro de edición aquí nos dice la fecha de nacimiento del que lo está creando entonces en blanco cuadro de edición día 17 el mes septiembre año cuadro de edición máximo de cuatro carácteres 1982 género cuadro combinado género obviamente escogen su género enlace porque solicitamos esta información siguiente botón y ahí damos siguiente hasta aquí yo lo voy a hacer porque pues yo ya tengo una cuenta en gmail pues no la voy a realizar de nuevo pero ya ustedes allí les da siguiente y ya el paso que sigue ya es es muy general donde le mandan el código ponen ese código y ya unas configuraciones muy sencillas y ya después le dan cuenta gmail y ya les quedó su gmail pues como yo voy a seguir aquí esa es la forma como podemos crear una cuenta en gmail como les dije anteriormente en cualquier servidor hotmail yahoo es casi igual digo porque casi igual porque en algunos cambia un poquito pero es casi lo mismo listo ese es nuestro programa que utilizamos para trabajar esos tutoriales bueno ahorita ya creada la cuenta de gmail vamos la vamos a abrir entonces como abrimos nuestro correo electrónico de nuevo windows r windows r ejecutar diálogos aquí estamos haciendo de cero no porque cuando ya se crea la cuenta el automáticamente nos deja allí ya nuestra bandeja no entonces aquí estamos desde cero www www entonces la ventaja en ejecutar recuerden que dando windows r y con las flechas buscamos las páginas que ya hayamos utilizado y pues no queremos volver a digitarlas www 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 gmail y damos enter escritorio presentación en lista este equipo uno de seis mail enlace ayuda una región un listo entonces allí como escuchan nos dejó en la página de gmail nivel de encabezado un elegir una lista de seis el enlace Juan Gabriel donde elegimos nuestra cuenta entonces aquí debía estar la que habíamos la que hemos creado pero como no la creamos donde está pero debe aparecer la de ustedes enlace Juan Gabriel una notica cuando se abre gmail en algunos otros exploradores si siempre van a aparecer las cuentas almacenadas que se han utilizado desde ese computador pero en algunos navegadores como internet explorer a veces aparece una pista de gmail donde nos manda a iniciar sesión crear cuenta si entonces buscamos iniciar sección y ya aparecen las cuentas que que se han registrado desde ese computador en algunos y algunas veces no pero casi siempre en google chrome en el navegador chrome que estamos utilizando esta página Juan Gabriel Soto Juan si saliste de tu cuenta bueno entonces ahorita vamos a entrar a nuestro correo electrónico bueno entonces aquí hay dos opciones para entrar si su cuenta aparece en esta página que estamos escuchando aquí se elegir una cuenta usted usted solo es escoger la cuenta allí damos enter y ya nos aparece solo ya el cuadrito para editar nuestra contraseña si en las cuentas porque a veces estamos en una entidad pública pública hay muchos usuarios que usa este computador y a veces en un gmail como hay tantas el guarda algunas y una se van como desapareciendo o no les muestra entonces aquí donde dice usar otra cuenta entonces allí damos enter y ya nos envía a los dos cuadros de edición donde ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña entonces vamos a hacerlo por hacer haciendo el ejemplo de que no está nuestra cuenta entonces mire que aquí sale el formulario entonces aquí escribimos nuestro a ver escribimos nuestro usuario muy bien ahí está nuestro usuario de gmail recuerden que debe ser minúsculo sin espacios sino todo pegadito como cuando lo creamos empezando y no se pone arroba gmail porque se asume que estamos en gmail bueno tenemos que poner arroba gmail punto com solo el nombre de usuario y listo damos contabulador ahí nos dice que si lo olvidamos son opciones de gmail que aquí siguiente damos barra espaciadora y ahí nos dice el mismo computador dice la misma gmail y nos dice ingrese su contraseña entonces aquí ingresamos nuestra contraseña entonces pasa lo mismo cuando estamos creando se acuerda aquí nos ubicamos en mostrar contraseña por si no estamos seguros de que la contraseña que estamos visitando no es si pero bueno aquí por seguridad obviamente vamos a asterisco 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 con los asteriscos asterisco asterisco ahí está asterisco asterisco si yo no estoy seguro entonces mostrar contraseña botón allí le doy barra espaciadora y él me la mostraría si está bien escrita pero eso ya se hace muy internamente aquí no lo vamos a hacer entonces ya si estamos seguros con tabulador o con la flecha vamos siguiendo y si todo sale bien allí nos sale ya mail recibidos o sea que si escribimos bien la contraseña mail recibidos está en la mail recibidos así nos debe de leer nuestro Gmail pero 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 hay un pero resulta y acontece que cuando creamos Gmail por primera vez Gmail para nosotros las personas con discapacidad visual nos va a abrir en la vista estándar enlace 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 más nivel de encabezado dos opciones de enlace estándar esta es la vista estándar que la vista estándar es un Gmail muy completo con muchas herramientas estilo Hotmail donde tiene para chatear tiene para conectarse a Facebook tiene muchísimas herramientas muchas animaciones muchos gráficos muchos botones tiene bueno una cantidad de herramientas que obviamente nosotros podemos utilizar o sea ese Gmail es navegable solo que hace para nosotros un poco el lector un poco lento y también obviamente el navegador sí pero las personas sin discapacidad lo utilizan entonces eso se llama vista estándar pero Gmail pensando en nosotros también tiene una opción que se llama vamos vamos así para entrar enlace 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 ajustes enlace ayuda barra vertical visitado enlace cerrar sesión nivel de encabezado enlace gráfico enlace gráfico enlace gráfico buscar cuadro cursor buscar en la web enlace mostrar opciones de blanco enlace create un filtro enlace redactar correo no 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 lo no la no la verbaliza porque como ya estamos en esa vista pero Gmail tiene otra vista se llama vista ¿no? que se llama vista en HTML que es la vista pensada para nosotros los usuarios de Gmail que utilizamos lector de pantalla que es la vista básica en HTML que nos muestra un Gmail un poco más conciso no con tanto Javascript y con tantas herramientas pero sí con como su vista lo dice básica con los enlaces y botones de responder eliminar con con los enlaces para acceder a drive a youtube con el cuadrito de buscar con los botones de responder de eliminar de en fin sí es un poco más concreto más accesible porque el lector de pantalla navega bien obviamente el otro también es navegable y es manejable pero se recomienda se sugiere que utilicemos la vista básica en HTML cuando estamos en Gmail entonces como su cuenta es nueva como la acabaron de abrir ahorita escuchando ese tutorial entonces él les va a aparecer en la vista estándar en la que llamamos la pesada ¿no? enlace ayuda ¿qué hay que hacer? entonces aquí desafortunadamente no lo puedo mostrar porque ya está configurada pero entonces aquí en la parte superior de la página acá donde dice my recibidos cuando les salga estándar les va a decir en el nombre de la cuenta recibidos tanto si recibidos tres allí se van a dar cuenta que no están en la estándar sino en la básica sino en la estándar entonces resulta y que allá arriba con la flecha de inmediato les va a salir mostrar vista HTML básica botón y abajito dice continuar en vista estándar entonces se les recomienda que le den a ese botón que dice mostrar en vista básica HTML ahí le dan enter y ya automáticamente le sale esta vista que le dice my recibidos todo esto ¿no? entonces cuando ya les diga esto es porque ya están en la HTML básica que es mucho mejor más manejable más sencillo para el lector para nosotros pero antes de seguir hay que hacer otra cosita porque cada vez que vayan a abrir su cuenta de Gmail les va a salir así que la dejen que queden en vista estándar entonces siempre tienen que hacer ese cambio entonces para que ya su correo electrónico les quede en vista básica forever por siempre my recibidos entonces con las flechas van a buscar una opción que dice obviamente aquí no lo va a mostrar ¿no? que ya está configurado pero les voy a mostrar más o menos donde está ubicado este botoncito aquí opciones de cuenta bueno aquí es la vista estándar pero entonces por aquí entre estos enlaces les debe salir uno que dice configurar configurar vista vista básica html como la vista predeterminada bueno me enrede allí pero algo así les va a decir configurar vista html como la predeterminada botón o enlace así les va a decir entonces allí le dan a enter y ya les va a quedar como está aquí la básica en html ya configurada entonces ya cada vez que entran al gmail ya no tienen que hacer ese cambio listo porque a veces cuando las personas sin discapacidad entran al gmail de nosotros ven una vista diferente para ellos eso no es normal para nosotros sí pero para ellos no para las personas de nuestro entorno no entonces ellos que hacen vuelven a la vista estándar la que ellos pues visualizan todo a su forma y nos la dejan ahí y nos la dejan así entonces cuando vamos a abrir nuestro correo está así en en ese estándar y nos enreda un poco entonces eso se hace en los correos de nosotros los personales ya la persona profesor ya sin discapacidad visual le mostrará a su estándar bueno señores resulta que ya entramos a la bandeja ahí dice a la bandeja donde están nuestros correos electrónicos entonces vamos a revisarlo hay dos formas obviamente cuando abrimos el correo recuerden que cada vez que abrimos una página ya ellos empiezan a leer todo lo que sale en el monitor por algo es un lector de pantalla entonces siempre lo vamos a pausar con control la tecla que está a nuestra izquierda la primera tecla de nuestra izquierda empezando la línea con ese control lo vamos a pausar siempre que el yo se esté hablando mucho entonces con la flecha empezamos a explorar la página ahí está el buscador salimos de allí con buscar buscar enlace en blanco enlace create un filtro enlace redacto nivel de encabezado nivel de encabezado enlace destacados enlace enviados nivel de encabezado tres enlaces borradores enlace todos nivel de encabezado tres enlace enlace papelera bueno entonces con las flechas vamos navegando nivel de encabezado dos etiquetas hasta que nos diga ya les voy a enlace enlace en blanco nivel de encabezado dos recibidos todo esto es información las herramientas que encontramos en gmail que ya vamos ahorita a ver para que nos sirve archivar marcar eliminar cuadro con el botón enlace acto una guión 58 de 58 allí ya empiezan los mensajes una guión 58 de 58 tenemos 58 mensajes en este momento desde nuestra bandeja tabla de cuatro columnas y 58 y allí ya empieza la tabla y ahí ya arranca nuestros mensajes tabla de cuatro casillas de verificación no verificado bueno esa es una forma pero supongamos que estamos acá arriba pero hay una forma más rápida lo pueden hacer con la letra T de tablas es uno de los comandos de manejo de la página web cuatro columnas y 58 filas fila uno columna uno casilla de verificación no verificado y ahí de una nos envía los mensajes o si no con la letra X que es para navegar entre las casillas de verificación ahí de una nos lleva listo entonces ya es como ustedes se sientan cómodos hacerlo la ventaja de cada una cual es bueno con las flechas la ventaja pues puedes recorrer la página y mirar todo lo que tiene eso no es ventaja porque pierdes tiempo con la T pues te ubicas rápido en la tabla donde están los los correos electrónicos pero la ventaja ahora si la ventaja con la X es que te lleva de una vez al asunto del mensaje y al remitente y a la casillita donde hay que marcar si queremos eliminarlos ahorita lo hacemos entonces escuchemos entonces ahí me dijo que es Dropbox o sea que este mensaje que está aquí es de Dropbox de la nube Dropbox entonces allí ya con la flecha ahí si miramos el asunto que Gmail a veces nos da la opción o nos regala como el pedacito del mensaje entonces uno ahí ya puede analizar si lo abre o no lo abre o ok entonces Dropbox ahí está enlace usuario y un usuario más han realizado cambios en tus carpetas compartidas esta es la actividad en tus carpetas compartidas la semana pasada la apoya hasta ahí llega las 9 y 14 o sea este mensaje llegó a las 9 y 14 entonces ahí está Gmail nos muestra como en una especie de sinopsis de resumen de lo que se trata ese mensaje no sé si para usted es súper archi importante lo va a abrir que ahorita miramos cómo se abre si entonces ahí seguimos si quieren seguimos con las flechitas las 9 y 14 YouTube casilla de verificación no verificado ahí está YouTube YouTube enlace biblioteca departamental del Valle acaba de subir un video biblioteca departamental del Valle ha subido el video TVT archivo fotográfico y filmico del enlace Valle del Cauca la Ocalima TVT archivo fotográfico y F YouTube luego las 13 un minuto TVT archivo fotográfico y las 9 y 5 y aquí como estamos inscritos en nuestro canal de YouTube de la querida biblioteca nos llegan las notificaciones entonces ahí nos dice que hay un hay un video geomese global casilla de verificación no verificado ahí está otro ahí soy con flecha ¿no? ¿quién es? hasta esa hora que nos dice dónde llega el mensaje después ya pasa al otro linkedin casilla de verificación no verificado linkedin enlace Juan Gabriel tienes uno cambio de empleo y 25 nuevas actualizaciones esperándote en link enlace Juan Gabriel mira lo que ha estado pasando en tu red ver todas las notificaciones uno cambio de las 8 y 20 Andrés García Montealegre casilla de verificación no verificado ahí está Andrés Andrés García Montealegre archivo adjunto gráfico ahí está un archivo cuando cuando el correo tiene un archivo Gmail también nos lo verbaliza Josh nos verbaliza que hay un adjunto escuchen Andrés García archivo adjunto gráfico y ahorita vemos cómo leemos ese asunto enlace diplomado en educación inclusiva NEVA 26 de junio del 2020 diplomado en educación inclusiva y estrategias pedagógicas para la atención a estudiantes enlace con discapacidad por ahí al saludo la fundación los ojos del alma NEVA escucharon siempre daban como un resumencito y no queda como enganchado uy no así lo tengo que leer youtube casilla de verificación no verificado seguimos enlace smartfilms acaba de subir un video smartfilms ha subido el video por si te preguntas que hacíamos mientras veías el lanzamiento smartfilms registrado 2020 enlace luego las 2 y 57 por si te preguntas que hacíamos y ahí está un canal otro canal que estamos inscritos nos llegan las notificaciones las 22 y 47 eso fue a las 22 y 47 o sea a las 10 y 47 yo, 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 9 casilla de verificación no verificado aquí está uno y un compañero yo, 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 9 enlace suscripción a la carpeta de mundo audio descrito nhtps barra drive doble con barra drive barra folders barra 1qw x2 las 22 y 28 Rafael Rive casilla de verificación no verificado y bueno listo así podemos revisar nuestro correo electrónico bueno entonces vamos a la lectura de uno de los correos entonces si queremos nos dormimos con las flechas y le damos este el diplomado se escucha remitente y casilla ya les indicó que es esa casilla vuelve y dice el remitente el archivo adjunto y aquí está el titular como dice el asunto entonces para las personas ciegas cuando nos cuando escuchemos que el lector nos diga allí es donde tenemos que abrir siempre dice enlace y el nombre del asunto allí donde tenemos que dar el click o el enter entonces él está abriendo ahí y mire que Gmail empieza a leer un poco de cosas y empieza a verbalizar de nuevo todo lo que sale allí en la pantalla ahí ya lo abrió ahí ya lo abrió tenemos tres enlaces recibidos y empieza a leer todos entonces aquí es donde aplicamos la tecla control sí o sea el abre nos dé unas etiquetas allí después ya nos ya cuando totalmente carga la página ya le empieza a leer todo lo que ha recibido otra es lo de lo de la página entonces para evitarnos eso le damos control bueno para leer el mensaje también hay dos formas una es allí ya lo paramos ¿no? entonces con las flechas buscar el mensaje enlace en blanco enlace volver a recibidos todo esto lo sabe enlace en enlace gráfico en enlace gráfico nivel de encabezón los ojos del alma arroba ahí está lo intento ahí está la flecha y aquí ya ok listo aquí ya cuando empieza después de que diga mostrar original y allí ahí ya empieza nuestro mensaje eso es una forma la otra es si nos abre la página entonces le vamos a dejar la letra H que es la de niveles de encabezado que es otro comando de nuestra página para navegar nuestras páginas web entonces con la H nos vamos a ubicar hasta donde diga hasta allí o hasta aquí mire que ya nos saltó entonces lo pueden hacer hasta donde diga ahí voy con la H o sea el nombre del correo o el nombre del remitente y ya suelten la H y van con la H entonces en opciones y aquí ya arranca el correo es un poquito más rápido ¿no? por eso los comandos de la página web que necesitamos que se los aprendan y allí podemos leerlo con las flechitas en blanco diplomado en educación inclusiva y estrategias pedagógicas para la en blanco no sino utilizar el comando que ya sabemos que es para leer de corrido que se flechaba Neiva 26 de junio del 2020 diplomado en educación inclusiva y estrategias pedagógicas para la atención a estudiantes con discapacidad por el saludo la fundación los ojos del alma Neiva por medio del presente les da la bienvenida a cada uno de nuestros participantes al diplomado virtual en educación inclusiva y estrategias pedagógicas para la atención a estudiantes con discapacidad fecha de inicio día 06 de julio de 2020 informamos que los encuentros serán a través de la plataforma de Google horarios disponibles 1 lunes y viernes de 2 a 4 de la tarde 2 sábados de 2 a 6 de la tarde para los participantes al diplomado que confirmaron la asistencia y que desean adquirir el certificado tendrán dos opciones de pago de contado dólares 1-80000 financiado tres cuotas de dólares 60000 información adicional la fundación los ojos del alma Neiva y la oferta este diplomado virtual que te permitirá implementar en tus prácticas pedagógicas un modelo incluyente y equitativo fomentando así la participación activa de todos los estudiantes sin importar el tipo de discapacidad y su estilo de aprendizaje en nuestro diplomado podrás aprender el sistema de lectoescritura las diferentes áreas tipológicas y muchas estrategias con sus respectivos recursos didácticos que podrías implementar bajo un enfoque de verdaderos procesos de inclusión educativa tiempo estimado tres meses certificación 120 horas datos para pagos cuenta de ahorros Bancolombia número de cuenta 07637855268 contáctanos para tener el gusto de atenderte 31542189423214145418 quedamos atentos a cualquier solicitud feliz día gráfico sin etiquetar gráfico y aquí ya lo paramos y allí ya paramos la lectura escuchando qué diplomado tan interesante obviamente lo vamos a realizar y bueno entonces gráfico sin etiquetar gráfico imagen barra doc cuando lo paramos diplomado en educación inclusiva 2 ahí está el archivo adjunto 24K enlace visualizar como HTML muy bien ya vamos para allá cómo leer un archivo adjunto 24 gráficos en blanco feliz día bueno ahí tienen pues la info para que quiera meterse este gran diplomado en blanco quedamos atentos a cualquier solicitud 321315 contáctanos para tener el gusto de atenderte número de cuenta datos para pagos número de cuenta 076 contáctanos para número de datos para certificación 120 horas excelente bueno entonces nuestro correo trae un adjunto entonces uno dice bueno y eso qué es un adjunto es un archivo que la persona que lo envía lo adjunta lo anexa al cuerpo del mensaje así que puede ser un documento de Word puede ser una canción puede ser una presentación de PowerPoint puede ser un archivo de Excel bueno tantas cosas que podemos adjuntar si han escuchado en los celulares cuando uno se mete al WhatsApp dice adjuntar eso es entonces ahorita también vamos a ver cómo se adjunta pero en el momento vamos a leer un adjunto entonces ¿cómo nos damos cuenta que trae un archivo adjunto? porque allí cuando estábamos antes de entrar en los dice archivo adjunto certificación 100 datos para pagos cuenta de ahorros bancolón número contáctanos para 3132 quedamos en blanco aquí donde termina el mensaje en blanco gráfico sin etiquetar gráfico imagen barra doc ahí da gráfico imagen doc o sea que es un adjunto diplomado en educación inclusiva 2 ese es el título del documento del adjunto 24k 24k es el peso del archivo o sea solo pesa 24 kilobytes tan pesado recuerden que gmail y casi todos los servidores tienen un límite para enviar adjuntos si como son 16 a 18 megas cuando ya un documento o archivo que vamos a enviar sobrepasa los 18 megas ya es 20 24 32 ya no se podría enviar por acá sino que ya hay otra estrategia para enviarlo como las nubes ¿no? de on drive mega google drive dropbox etc bueno después lo vemos 24k enlace visualizar como html entonces gmail gmail es tan completo que bueno nos envía dos opciones una enlace visualizar como html aquí podemos entrar y él nos abrió una pestaña donde nos muestra el contenido del documento sin descargarlo y aquí enlace explorar y descargar explorar y descargar es ya descargar el documento respuesta rápida para ya guardarlo ya después una respuesta rápida una respuesta rápida que es como para responder así como muy rápidamente como dice acá respuesta rápida para Andrés García Montalegre los ojos delante aparece el para quien más opciones de respuesta botón más opciones cuadro de edición y ahí ya está el cuadro para escribir entonces ahí ya escribimos ta 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 muchas gracias por la invitación y con tabulador enviar botón ahí ya aparece enviar le damos enter y ya se va el correo electrónico eso es una forma de responder cuadro de edición más opciones de respuesta entonces vamos a leerlo enlace explorar enlace visualizar como HTML visualizar como HTML esto es una opción para el que no quiera descargar el documento o algunos documentos que si necesitamos descargar y también pasa a veces que en esa sobre todo los PDFs que son tan delicados que vienen hasta con contraseña por esa por ese enlace que dice enlace visualizar como HTML esa opción no nos van a abrir pero la mayoría de Word si ustedes no quieren descargar ese documento sino que solo quieren leer el contenido ahí le dan enter ahí nos abre otra pestaña ahí la paramos y escuchen la ventana es el título del documento que nos enviaron adjunto ese docs que dice es la extensión del archivo ahí le dice una nota aquí nos da el enlace también para descargarlo si queremos y aquí arranca el documento y lo volvemos a leer con ser fecha abajo bueno bueno prácticamente el contenido es casi igual que la información que está en adjunto en el cuerpo del mensaje sigamos sigamos leyendo sigamos leyendo acá aquí aquí ya es un poquito más amplio donde nos da el objetivo o sea que ese documento es mucho más completo nos da el objetivo los objetivos específicos claro mucho más completa la información ahí está el tema excelente ese diploma el módulo 2 sigue el módulo 2 en este módulo se enseñarán las diferentes estrategias pedagógicas y recursos didácticos de acuerdo al tipo de temas muy bien los temas excelente ahí está el módulo 3 y recursos didácticos por A3 ayuda aquí está la justificación es importante que las personas con discapacidad visual agentes educativos esta es un ejercicio que esto es posible por último el poder velar por el autocuidado y desplazamiento de plena de tal forma con este sector con metodología esta capacitación será interactiva en el mayor tiempo posible a través de conversatorios y talleres teórico prácticos que permitan una total toma de conciencia frente a los temas por tratar se divide en tres módulos con sus diferentes unidades temáticas tiempo estimado certificado total tiempo estimado tres meses certificación 120 horas valor total $18000 $18000 muy bien profesional Karen Lorena Lesmes en blanco aquí está nuestra profe profesional Karen tipologa 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 y ahí ya termina bueno entonces como este documento que lo estamos leímos es súper importante entonces íbamos a descargarlo bueno entonces como estamos ahí en una pestaña de internet recuerden pasar a las pestañas control w no hayan alf4 alf4 porque cierra todo todo el navegador entonces control w control w y ahí ya cerró la pestaña de la vista html y aquí aquí está el explorar y descargar ahí damos enter y ya lo descargamos porque el mismo nos dice en algunos navegadores cuando le damos enter en explorar y descargar nos da la opción que dice guardar o abrir no que use alt n sobre todo el internet explorer alt n nos da la opción de guardar o abrir entonces buscamos la opción con tabulador la que queramos hacer damos enter pero si le damos a abrir él nos abre pero no lo guarda visitado enlace pero como la mayoría utilizan cron les sucede esto que acabo de pasar le damos enter y en él se guarda visitado enlace explorar y descargar verifiquemos si lo guarda entonces vamos a descargas recuerden cuadro de búsqueda cuadro de edit en ese cuadrito escribimos descargas carácter y palabra d e s c a k descarga 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 configuración de privacidad de descargas automáticas con las flechas descarga carpeta de archivos usa la flecha derecha para cáncer explorador de archivos vista elementos cuadro de lista vista elementos vista seleccionable múltiple y allí busquemos e2 2 e rogin sones 1 e rogin e2 red chile pp marcos uitz tu bueno esto es todo lo que ha descargado para que avancen rapidito le dan fin hoy expandido diplomado en educación inclusiva 2 2 de julio y ahí ya nos da que hoy diplomado en educación inclusiva 2 1 de 1 hoy ahí está hoy diplomado en educación inclusiva 2 1 de 1 diplomado en educación inclusiva 2 1 de 1 muy bien si porque si empezamos desde arriba no lee todo lo que hemos descargado entonces para ir más rápido le damos fin la tecla fin fin de fichero y nos lleva a lo último de la carpeta y nos dice hoy diplomado en educación inclusiva 2 hoy descargamos muy bien entonces ya está descargadito ya lo tenemos allí sigamos bueno entonces resulta ya acontece que estamos allí ya le dimos el mensaje le dimos el desjunto ah bueno ya vemos que para responder es con allí el gmail nos da un cuadrito pero hay otra forma de responder mail diplomado en educación inclusiva bueno entonces por ejemplo mail enlace enlace entonces bueno ya estamos entonces la pregunta es bueno y como salgo de allí de ese mensaje para volver a la bandeja de gmail entonces también hay dos opciones una es con insert f7 que es otro comando de navegación en páginas web tenemos que recordar siempre estos comandos lista de enlaces diálogo enlaces presentes que es lo que hace insert f7 hace una lista alista los enlaces y nos sintetiza los enlaces para no estar navegando por toda esa página sino que ahí como nos normalista ya con la flecha navegamos más fácil o si necesitamos uno en concreto un enlace en concreto damos la letra y el de una nos lleva entonces con la R a recibidos o sea la bandeja entonces damos enter ahí ya nos ahí ya nos abrió nuestra bandeja pero nos deja otra vez como una parte arriba no nos deja donde arrancamos sino que arriba pero entonces la otra opción bueno aquí volvimos a abrir el correo pero entonces bueno ya terminamos de leer el correo listo entonces queremos volver a la bandeja y volver con más rápido y empezar desde donde desde donde le dimos el enter para leer este mensaje entonces le damos o retroceso de página el que está arriba del enter si que es el de borrar no el que con el que borramos hacia atrás o al flecha izquierda escuchemos esa es la ventaja de hacer ese comando que nos deja en donde el mensaje que le dimos enter para leer si si lo hacemos por recibido nos deja por allá arriba mientras que con ese comando nos deja ya en el mensaje que pudimos que que leemos entonces ya con las flechas seguimos hacia adelante a leer los demás bueno resulta que acontece que todos los correos tienen una casilla ahí está esa casillita se dirán bueno eso para qué esa casilla es muy importante ¿por qué? que esa casilla es como una especie de de chulito ¿no? que se chulea bueno las personas que ven me entienden un chulito como un chulito que se verifica ese chulito para nuestra población les comento que ese chulito es el que hay que nosotros verificar los mensajes que queremos seleccionar desafortunadamente bueno no lo he explorado pero si ustedes quieren Gmail no trae la opción de seleccionar todo y eliminar de una Hotmail si la trae una opción donde dice seleccionar todos y buscamos eliminar y se van todos Gmail hasta el momento no la trae al menos en esta vista estándar ve en esta vista básica HTML no sé en la estándar y si alguien la sabe aquí en la básica bueno nos la dice y aprendemos por ahora nos va a tocar uno por uno para hacerlo súper rápido con la X escuchen mire que nos ubica de una vez en el mensaje en el mensaje del remitente y en la casillita ese es uno que acaba de llegar geomese global casilla de verificación no verificado entonces allí damos la barra espaciadora geomese global casilla de verificación verificado y eso que nos dice quiere decir que ya quedó verificado ya está chuliadito sigamos con la X YouTube 2 casilla de verificación no verificado ahí está el YouTube si ustedes no están seguros entonces con la flecha miran que YouTube 2 enlace biblioteca departamental del valle acaba de subir un video biblioteca departamental del valle ha subido el video TVT archivo fotográfico y filmico del ok ahí está otra vez uno en la biblioteca YouTube 2 casilla de verificación no verificado ahí lo chuliamos YouTube 2 casilla de verificación verificado si lo queremos eliminar no seguimos con la X con las flechas también lo pueden hacer YouTube enlace biblioteca pero obviamente tienen que pasar por el azul enlace valle del caud lo que habla la obra casilla de verificación no verificado y ahí ya llegamos chuliamos ese entonces sigamos con la X entonces como ustedes ya saben cuál es eliminar entonces ya no necesitan revisar con la flecha entonces ahí chuliamos ese también es el de Andrés ya lo leímos ya bajamos la la información entonces lo chuliamos pero bueno ese lo dejámoslo allí seguimos con la X YouTube casilla de verificación no verificado YouTube casilla de verificación verificado ese también ya lo leímos chuliamos este si lo dejamos porque no lo hemos leído Rafael Casilla de verificación no conecta en veo 2 casilla de verificación chuliamos 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 y así ya ustedes rápidamente con la X y el la barra van chuliando los que quieren eliminar los que no siguen derechito y con la letra B acuérdense la letra B para navegar en los botones de una página buscan eliminar archivar botón marcar como spam botón entonces aquí hay varias opciones con la B archivar botón archivar si los quieren archivar marcar como spam botón marcar como spam es para que ya cuando vuelva ese remiteta enviarlo ya se vaya para la carpeta spam si lo quieren hacer eliminar botón ya aparece eliminar vamos a meter y ahí ya uno lo envió a la papelera si entonces si ustedes quieren ver el mensaje otra vez ninguna información rescatarlo entonces van a la papelera como van a la papelera vuelven y dan inserir el CVT dan los enlaces dan la P ahí está y ahí nos abre abre la papelera la para con control y con la X miren escuchen ahí está otra vez los mensajes todo lo que eliminaron hoy y cualquiera de estos días entonces si ustedes necesitan uno de estos otra vez pues o lo abren desde aquí como hicimos por recibido y lo leen o lo envían de nuevo recibidos con en el que enviamos este chuleamos para eso también sirve esa casilla y con la B ahí está mover a recibidos enter y el mismo nos dice revisemos ya no está entonces vamos a recibidos inserir el CVT R recibidos recuerden jugar con los comandos recuerden jugar con los comandos y le dan inserir el CVT y van con la R a buscar recibidos y le dan un botón de comando de correos por la R entonces le dan inicio de fichero y el ya nos nos envía a la parte de arriba y ya más fácil enter paramos X y ahí está y ahí está el correo que rescatamos de la B muy bien y ya miren que el numerito bajo y para actualizar nuestra bandeja de correo en serie F7 le damos la y ahí está actualizar un avión 53 de 53 muy bien seguimos para editar bueno seguimos en nuestro correo electrónico recibidos allí ya está ya volvemos a recibidos ya editamos ya leímos ya vamos al asunto bueno ahora vamos a redactar un correo que es que es que es otra herramienta que utilizamos mucho otra opción que utilizamos mucho entonces ya estamos en recibidos recordemos insert F7 lista lista de enlaces diálogo enlaces presentación en lista búsqueda 1 de 89 y con la R buscamos redactar redactar correo alt más T 17 de 89 ahí está enter enter y ahí de una nos saca el el cuadrito ¿no? para escucha para 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 en blanco cuadro de edición para en blanco cuadro de edición ahí está para ahí está el para para ¿qué es el para? el para es a quien le vamos a escribir habla de dos con para para en blanco cuadro de edición entonces aquí escribimos el correo a quien vamos a escribir R U E en blanco pongámoslo aquí lo de letra carácter y palabra E U A S E S O R A J U R I D I C A 2 0 2 2 2 ahí está error ortográfico su asesora jurídica 2022 ay 2 error ortográfico 2 0 2 0 2 2 en blanco en 2011 ahí está ahí está y después ya ponemos arroba el gmail E M M A I O error ortográfico L mayu punto C O M ahí está como error ortográfico como mayu punto mayu punto error ortográfico su asesora jurídica 2011 arroba error ortográfico su asesora jurídica 2011 arroba error ortográfico mayu punto mayu punto como aquí está nuestro correo a quien le vamos a escribir no se asusten para los chicos las personas ciegas que yo no diga error ortográfico no es que sea mal escrito lo que sé es que como estamos siendo una palabra así junta entonces él piensa pues que no estamos equivocando inicio E tu asesor error ortográfico tu asesora jurídica 2011 arroba bueno este formulario lo vamos a navegar con tabulador también se puede ir con flechas pero con tabulador lo podemos hacer muchísimo mejor columna 2 clima 2 cc cuadro de edición cc que es cc es copia así que vamos a hacer la copia a algo este mismo correo para algo co cuadro de edición co es la copia con seguridad es decir que aquí usted pone un correo electrónico y cuando lo envíe la persona primera no se va a dar cuenta que usted envió una copia a alguien cc cuadro de edición si o sea allá va a salir que usted solo le envió el correo a ella pero a esa persona pero no sabe que se lo envió a otra persona asunto cuadro de edición aquí está el asunto el asunto es el como el título ¿no? que le vamos a poner a nuestro correo entonces prueba ahí está tabulador y ahí está el asunto que ya vamos a ver cómo se juntó un archivo seguimos con tabulador si quieren aquí a juntar más archivos donde nos lleva donde podemos asuntar más de 10 documentos cuerpo del mensaje cuadro de edición y ahí está el cuerpo del mensaje en blanco en blanco entonces aquí ya empezamos a redactar nuestro correo h o l a hola e s e o esto es es u n a una p r u e v a prueba p a r a para n u s e r o nuestro e u e o r i a el tutorial s o b r e sobre e l m a n j o manejo d l del c o r e r o corredo e ay escribí mal por aquí espacio o esa la ventaja es de ponerlo a que verbalice todo aunque yo lo utilizo que no lo verbalice pero hoy vamos a utilizar espacio c o r r e en blanco e en blanco r r e en blanco correo o correo en blanco o en blanco e l e c e r a u o con acento n i c o electrónico punto en blanco muy bien ahí está y aquí abajo va a aparecer unos datos que ahorita les cuento como se hace que le afirma visita mi web error ortográfico error ortográfico celular 316 error ortográfico twitter esto es adicional si ustedes quieren hacerlo error ortográfico http bueno ahí están mis redes error celular visita gestor de juan error en blanco bueno ahí está y contabulador escuchen enviar botón ahí damos nos aparece el botón de enviar pero todavía no vamos a enviarlo porque vamos a hacer otras dos cositas bueno entonces buscar cuadro de edición para cuadro de edición para ahí ya está el para aquí vamos a hacer una CC lo que les quiero mostrar es lo siguiente si ustedes son permanentes que le escriben a mucho un correo a muchos correos Gmail da la opción de que nos guarda también nos almacena esa dirección y no tenemos que digitarla toda por ejemplo aquí escribamos para el otro correo que yo tengo que es Cranberry ahí damos una coma espacio y escuchemos ahí está se escucharon de una me lo guardó ya me lo escribió o sea ya no tengo que escribir todo mi correo cranberry0917 arroba no punto com sino que con dos o tres iniciales doy una coma barra espaciadora ya me sale todo mi correo con nombre y todo bueno pero pero no siempre pasa esto porque a veces hay muchos por CRA entonces nos pueden salir otros si en la vista estándar nos sale todos los correos y podemos ir escogiendo con las flechas en esta básica solo nos verbaliza uno aunque visualmente si se ven allí que salen los demás pero acá no sale una entonces para que se aseguren esquigan dos tres o cuatro eléctricas coma espacio y ya les sale el correo que ustedes necesitan estas son estrategias que uno va como experimentando durante todo este proceso de ya manejar un correo ya escribimos la C eso era para mostrarles que también había otra opción de escribir ahora vamos a adjuntar adjuntar ahí en ese botoncito le vamos a dar barra espaciadora o enter y aquí nos lleva a un cuadro de diálogo que es el cuadro de diálogo de nuestro computador donde nos muestra todas las carpetas de nuestro sistema en donde puede estar el adjunto que vamos valga redundancia adjuntar a este correo entonces con tabulador recordamos este cuadro de diálogo con tabulación tipo de archivo cuadro combinado todos los archivos uno de uno está el tipo de archivo cancelar botón para cancelar barra de herramientas de área asumir barra de herramientas asumir a documentos hay un nombre de una carpeta otra barra de herramientas y este es cuando nos diga ese es el arbolito que llamamos ese es el que tenemos que buscar siempre cuando vamos a adjuntar un archivo siempre ubicémonos allí y ya con las flechas buscamos todas las carpetas de nuestro sistema entonces con las flechas ahí nos ubicamos documentos y vamos a darle enter para que ya el sistema nos muestre la carpeta si no le damos enter no la va a mostrar no la va a mostrar siempre va a mostrar la que está ahí predeterminada pero entonces para que nos muestre siempre nuestra carpeta donde está nuestro archivo damos enter enter él no nos dice nada pero con tabulador ahí ya están las carpetas que están en documentos y los archivos entonces ahí ya buscamos nuestro archivo que queremos adjuntar si es una carpeta no les va a juntar tienen que comprimirla después lo vemos entonces bueno adjuntemos todos son los archivos que yo tengo esa foto esa foto ese es jpg se recomienda también se sugiere que tengamos siempre las extensiones que nos las muestre el el computador que nos la verbalice para que sepamos que es si es una carpeta si es un documento si porque suele ser que a veces no tiene esa extensión y entonces no sabemos si es una canción si es una carpeta si es un documento y de pronto tenemos una carpeta y un documento con el mismo nombre y no sabemos y no sabemos si 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 es un archivo si entonces se sugiere que las extensiones tratemos de que lo confieremos que lo verbalicemos que las verbalice el yo eso lo vimos en el manejo de carpetas en el tutorial pasado como nuestro yo no lo verbaliza entonces sabemos que es una imagen entonces la podemos adjuntar y con tabulador nombre de archivo campo de edición tipo de archivo cuadro combinado todos los archivos uno de uno abrir botón allí le damos a abrir ahí ya juntamos resulta que necesitamos juntar más allí con flechas y damos a enter recuerden que Dios empieza a hablar mucho y ahí ya lo paramos bueno entonces aquí nos sale un pocotón de cosas no sabemos dónde estamos entonces démosle la B de botones listo botón allí cuando nos diga listo es que con flechas abajo ya estamos en los demás casillas para juntar más archivos cancelar botón seleccionar archivos haz clic en el botón examinar para seleccionar un archivo cuando lo hayas elegido haz clic en listo se escucharon el Gmail mismo nos instruye aquí está el uno ese es el primero que adjuntamos aquí está para dos selección cuatro selección cinco selección seis selección siete selección ocho selección nueve selección diez selección en blanco diez seleccionar archivos botón diez aquí podemos juntar nueve archivos más seleccionar archivos y si queremos más aquí nos da más estamos ahí nos muestran más de esas opciones para adjuntar muchos más archivos seleccion nueve seleccion seis seleccion cinco seleccion tres ubicamos en el segundo seleccionar archivo botón dos cerca dos seleccionar archivo botón ahí le damos barra ahí abrir diálogo nombre de archivo ahí está entonces para que no demos esa vuelta la primera vuelta que hicimos ya como está predeterminado porque lo bueno de Windows 10 es que el predetermina todo entonces con shift tabulador vista element presentación en árbol dos de diez documentos ahí nos llega documentos con un tabular shift tabular que demos ya ahí nos ubica en donde están entonces aquí juntemos presentación sala propuesta referencia bancaria pdf hoja control persona natural informe final actividades presentación sala propuesta áreas tipológicas dos referencia bancaria propuesta presentación sala l ppx 28 de 30 esa presentación que hicimos con powerpoint y lo mismo vamos tabulador nombre de archivo campo de archivo abrir botón va a juntar archivos google chrome tienes ocupado 1640 mb el 10% de tu sumo 5360 mb hay formación que nos da gmail enlace más informe tienes ocupado última actividad del enlace detalles vista de enlace barra enlace más informe enlace privacidad bueno y se nos perdió entonces vamos con la b saltando al principio buscar correo buscar en la web botón listo botón ahí está cancelar seleccionar arras clic en el botón 1 cerca jpeg cerca 2 seleccionar al 3 bueno seleccion 2 el 2 los archivos adjuntos tienen que poner mucho cuidado unas veces no lo verbaliza pero el si está allí si entonces ya hicimos el 2 seleccionar 3 bueno y ya con la b con la que estamos navegando buscamos el botón listo seleccionar archivo para salir de esta ventana ahí barra cuando suene es que ya cargó es que ya cargó y ya estamos en el puerto para aquí está la asesora miren está el correo del cc el cuesta vacío el asunto y aquí ya están los archivos adjuntos escuchemos está la imagen y ahí está así escucharon por allá cuando adjuntamos no lo verbaliza pero cuando adjuntamos y que ya vamos a enviarlo ahí está ahí adjuntar si se nos olvidó de pronto adjuntar otro aquí está el cuerpo le damos y con flechas aparece la firma que ahorita miramos cómo se pone y listo entonces ya estamos en el cuerpo del mensaje y con tabulador ahí nos ubicamos en enviar y damos enter y el mismo gmail nos avisa que el mensaje ha sido enviado y nos vuelve a la carpeta de recibidos y para más prueba como en nuestro computador también está nuestro correo electrónico configurado nos avisa que nos envió que enviamos ese documento bueno así es como podemos redactar asuntar rescatar uno de la papelera en fin eliminar y gmail tiene otras carpetas que podemos visualizar más rápido con insert f7 aquí está el drive otro tutorial vamos a ver para qué es el drive ahí está la vista estándar si queremos allá ir pero no cuenta de goble 10 de ajustes 11 de ayuda 2 cerrar sesión 13 de 89 está el cerrar sección el que hemos utilizado ahorita ahí está el redactar aquí estoy con flechas recibidos que es la carpeta principal destacados una carpeta donde uno quiere siquiera almacenar ahí como los correos importantes enviados es la carpeta obviamente como dice de los correos que hemos enviado borradores es cuando estamos haciendo un correo en redactar resulta que se nos fue la energía se nos descargó el computador bueno tantas cosas que pasan o si lo queremos guardar porque ya nos tenemos que ir a hacer otra actividad podemos guardarlo en esa carpeta y cuando queramos volver entonces allí ya vamos a borrador y desde allí podemos volverlo a redactar y ya enviarlo entonces ahí está todos es todos todo es donde está todo lo que tenemos en gmail y el spam es ese spam donde señalamos los correos que no queremos que llegue a nuestra bandeja y la papelera pues es la que fuimos ahorita donde va todo lo que eliminamos contactos donde están todos los chorrocientos contactos que tengamos misena es una carpeta porque también tiene la opción de crear carpetas entonces yo creé hace unos ocho años atrás que hicimos la tecnología de gestión de videocas públicas una carpeta donde llegara todo lo del centro ahí está etiquetas para editar el actualizar y aquí arrancan los correos ahí le mostramos el spam nuevamente nos le damos enter y ahí ya nos abre y aquí también funcionan todas las carpetas funcionan los comandos que ya escuchamos entonces con la x ahí tenemos uno de linkedin enlace ha desaparecido en una búsqueda esta semana es enlace en una 22 maria santiago casilla de maria santiago enlace reprueba tu suerte triplica tus chances de ganar no visualiza este enlace número 21 fundación vr 2 fundación enlace gran oportunidad ya sin esos son los correos que yo no he querido que lleguen a mandeja pero a veces por equivocación gmail los manda para acá entonces yo quiero que este linkedin ya me mate pues ahí escuchan la casilla entonces lo chuleamos y con la b larga buscamos eliminar definitivamente no es spam botón no es spam enter ahí escuchamos lo que dijo entonces insert f7 recibidos enter aquí con la x una notica otra notica allí cuando usted rescate un correo del spam sí o de la papelera el correo se le va a ubicar desde la fecha que llegó en la de 22 eso fue el 22 este no le va a aparecer de primero ¿por qué? porque no fue esa fecha del 22 desde el hoy es ya 2 no se la va a ubicar desde allí porque uno dice bueno si lo rescate por qué no me apareció primero porque lógicamente no estamos en la fecha de que es el correo entonces este fue el 22 por eso se me ubicó muchísimo más atrás cuando lo le quité el spam bueno para que no haya como ese como ese malentendido cuando rescatemos un correo de spam o de papelera no les va a aparecer de primero les va a aparecer en la fecha que fue o eliminado o quitado el spam o sea que si ese correo hubiera sido de por allá del 3 de abril allá me aparece enlace en una búsqueda está aquí en los últimos enlace Juan enlace 22 conecta empleo 2 recibidos ya para cerrar quiero mostrarle algo muy interesante no sé los que han leído mi correo electrónico cuando les envío ven que siempre abajo del correo aparece mi nombre mi teléfono mi donde trabajo el teléfono de mi trabajo mis redes si eso se llama eso se conoce como la firma y Gmail ofrece esta opción como enlace enlace búsqueda en blanco enlace 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 nivel de encabezado dos opciones soto Juan 51 enlace vista enlace cuentas enlace ajustes enlace enlace ayuda enlace 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 gráfico enlace gráfico enlace gráfico bueno para editar también buscar buscar cuadro de edición curso buscar correo buscar en la web botón enlace mostrar en blanco enlace crea bueno resulta que dice que gmail nos ofrece esa opción de poner una firma electrónica creo que todos los correos nos ofrecen esas opciones como lo hacemos entonces alistamos los enlaces y vamos a buscar configuración o ajustes con las flechas o con la letra que inicie pero como no estamos seguro que es entonces buscamos con las flechas ah bueno el mío es ajustes vamos a enter 9 encabezados y 38 enlaces nivel de configuración lo paramos con control en blanco nivel de encabezado 2 configuración y lista de 5 elementos general lista de 5 elementos general con las flechas ya mire aquí nos ubicamos general seguimos con las flechas enlace 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 en fin de lista resumen configuración general con regla de 2 con ajuste ajuste opciones idioma mostrar mail en este idioma cuadro combinado español ahí si queremos cambiar de idioma no queremos practicar inglés ahí lo podemos poner en inglés tamaño máximo de la página tamaño máximo conversaciones por página cuadro combinado 100 conversaciones todo correo gmail cuando se abre predeterminadamente el gmail solo te va a ver cuadro combinado 100 50 o 10 conversaciones por página es decir que cuando abramos la bandeja solo nos va a dejar mostrar 10 correos si 10 correos no más o 50 depende y tenemos que aparece allí una opción que dice enlace ir a ir a mensajes más antiguos puede ser no esa es la forma como nos nos lo muestra pero aquí podemos configurar eso conversaciones por página cuadro combinado 100 entonces ahí damos barra lista con 6 elementos 100 mire aquí están las opciones que nos muestra que conversaciones nos muestra 50 25 20 15 10 10 entonces para que no tengamos que ir a otro enlace y todo eso siempre se deja en 100 100 ahí ya nos muestra estamos hablando de los correos que nos llegan es decir si a usted le llegan 200 correos en el día un ejemplo que puede pasar en esta obviamente te va a mostrar 100 y ya te da un enlace para seguir con otros 100 si te llegan obviamente 10 20 30 40 te los va a mostrar te los va a mostrar con esa configuración pero si te llegan 100 en el día y tienes la configuración de 10 de 25 de 50 solo te va a mostrar 25 y ahí si tienes que ir al otro enlace al enlace para que te muestre el resto entonces para evitarnos todo eso toda esa fatiga conversación cuadro combinado 100 sigamos firma firma aquí está aquí está la firma señores y señoritas confirma esto también lo puede hacer una persona sin discapacidad añadida al final de todos los mensajes salientes ahí nos dice sin firma botón de opción no verificado uno de dos aquí cuando está sin firma ese ese botoncito aparece chuleado pero como yo si la tengo botón de opción verificado dos de dos texto de la firma botón de opción verificado o sea que confirma botón de opción verificado y aquí está el cuadrito texto de la firma opciones columna dos donde ponemos nuestra firma ahí ya si es como ustedes quieran solo su nombre y su celular o su nombre y sus redes o su lugar de trabajo lo que ustedes quieran yo puse mi nombre mi título lo que soy mi página web no hayan entendido que sea mantenimiento mi celular mis twitter mi skype mi canal de youtube mis podcast error ortográfico ht en blanco biblioteca departamental y mi trabajo en blanco biblioteca departamental jorge error ortográfico garces error ortográfico manzana el saber hombre la manzana teléfono 620 perfil error ortográfico linkedin y mi perfil de linkedin error ortográfico ht soto barra 35 barra en blanco eso es eso es toda mi firma eso es lo que yo quiero que los que lean mi correo me puedan encontrar y seguir y todo eso contactar una vez pasó que alguien me necesitaba y no sabía como buscar mi celular que hizo se metió uno de los correos que yo había enviado y buscó mi teléfono bien sigamos todo este en blanco es el texto de la firma ahí ya salimos cuando nos haga si es que ya salimos del cuadro eso se deja aquí está también esto para muchos es muy cansado para otros es importante etcétera pero pues ya están bien si ustedes quieren a veces cuando nos envían un correo y resulta que uno por x o y motivo no puede entrar al correo porque no sé está ocupado yo que sé y la persona piensa que usted no vio su correo o que no le llegó también puede ser ¿no? entonces esas respuestas automáticas sirven para eso sirven para eso para que cuando la persona envíe el correo nosotros sepamos que nosotros sepamos que que si lo leyeron al menos que lo leyeron ¿sí? entonces aquí también se puede poner esa respuesta automática en la respuesta automática también en el cuadrito que aparece podemos poner lo que queramos una frase unas excusas las redes si quieren bueno en fin como quieren me han enviado solo a mi respuesta automática envía una respuesta automática a los mensajes entrantes si un contacto te envía varios mensajes esta respuesta se enviará una vez cada cuatro días como máximo ahí Jiménez nos aclara eso enlace más información respuesta automática desactivada botón de opción no verificado uno de dos ahí está si estuviera desactivada en la respuesta automática desactivada botón de opción no verificado uno de dos aparecía verificado pero como no si la tengo activa respuesta automática activada botón de opción verificado ahí está y aquí está el asunto ese sí tiene asunto cuadro de edición excusas mi asunto es excusas inicio xe excusas ese es mi asunto ya ustedes verán que ponen te contacto más tarde bueno como quieran seguimos seguimos mensaje y aquí está cuadro de edición cuadro de edición el mensaje mi respuesta autográfica dice hola ofrezco excusas por no responderte a tiempo tu mensaje pero pronto lo contestaré ahí está que dios te bendiga unas bendiciones obviamente en blanco error ortográfico podcast y aquí está en blanco error ortográfico visitame error ortográfico error ortográfico www la página en blanco en blanco en blanco en blanco en blanco y ya en blanco eso es todo entonces allí también pueden poner lo que quieran en blanco en blanco en blanco en blanco responder solo a las personas que estén en mis contactos en blanco responder solo a las personas que estén en mis contactos casilla de verificación no verificado eso es un chulito o sea eso quiere decir que si esa respuesta automática quiere que le llegue a los contactos solo que no tenga pero pues la idea es que le llegue a todo el mundo en blanco responder final de tal cancelar botón y listo y aquí está cancelar si no quiere eso guardar cambios y guardar si lo quiere entonces como yo no quiero ningún cambio cancelar botón estos son de las muchas 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 herramientas que nos brindas gmail respuesta automática hay otra configuración por allí donde podemos realizar para utilizar lo que sigue a continuación sigue en el próximo tutorial que es el gestor de correos Outlook este es un gestor donde nos facilita muchísimo más el manejo del correo electrónico a ver si en esta página gmail es muy fácil porque me parece muy fácil con el gestor de correos es mucho más fácil que eso es lo que sigue en el próximo tutorial bueno ya después de de todo lo que hicimos vamos a cerrar nuestro correo electrónico recuerden si están en una entidad pública en un café internet cierren el correo por seguridad que pueden enviar desde allí una amenaza o un correo a alguien y después quien termina en problemado usted entonces por seguridad cierren siempre el correo ya si es su computador personal bien entonces aquí vamos Insert F7 lista de enlaces diálogo enlaces presentación en lista búsqueda en las cuentas nuevas en algunas sale es salir le dan la S en el mío no es así mire S spam S suscripción salen todos los mensajes ahí damos la C de cerrar sección ahí damos Enter y allí ya terminamos con nuestro tutorial de correo electrónico muchísimas gracias esperen muchísimo más también vamos a hacer los de con celular así que tutoriales es lo que viene señores y señoritas muchas gracias un abrazo chau chau